Oye bebé, ¿ya te suscribiste al ritmo de los barrios? ¡El famoso chifu! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Fantoche! ¡Arriba de los barrios! J.8 TV ¡Fantoche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fantoche! ¡Venga la psicodélica! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Venga la rama en veneno! ¡En los centros! ¡Va, va, va! ¡Fantoche! Angelitos Loco, duro mario tóxico ¡Zacatezco! ¡Venos apagones! ¡Vamos allá! ¡Ve, yeh, 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 yeh! ¡Ve, yeh, 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 yeh! ¡Ve, llevo, la hermosa! ¡La bella Laurita! ¡Del alto! ¡Y sus amores! ¡Alto el cielo! ¡La pequeña Tiffany! ¡Vengan la cumbia! ¡Vamoooos! ¡Con cumbia! ¡Pancoche! ¡Y mi estrella! ¡Pancoche! ¡Así! ¡Los nuevos nuevos! ¡Grupo como el ritmo de los barrios! ¡Iranelli Music! ¡Fantone! ¡Malvierritas! ¡Fantone! ¡A los perros de postla! ¡Ajá! ¡Fantone! ¡Cumbia! ¡Las reinas son ideas! ¡Cumbia! 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 ¡Música! ¡Maestro! PHO. ¡Para el Gustavo Palulesano! ¡Paravaluation! ¡Para el Siempre000. Esteять Meritor Chavito! ¡Y los bajitos mástica! ¡ matière! ¡Esto es, para el indestructible ¡Miguel Palacios! ¡Volved! ¡Mirantidos! ¡Y el indestructible Juárez! ¡Señor! ¡M filter! ¡Sister! ¡Sister!, sin el máximo, como sea! E no saben que's 오늘 notate, sí, les Sen... ¡Los cachorros! ¡Dónde los mandamenses! ¡Banky Bartba! ¡Fantone! ¡Fantone! ¡Toma pez! ¡當yaconda! ¡Fantone! ¡ barriers! ¡Vac UFO, co-cumbia! ¡Y! comentan que no es más claro! ¡Ajá! ¡Pantoche! ¡Palabella Plus! ¡Vaíganos en la bella Laura! ¡Somos en alto! ¡Aguien solo! ¡Llegaron mis malditos más! ¡Quién! ¡Dano Cholito! ¡Mundo Sonidero TV! ¡Pantoche! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cucha! ¡Así! ¡Porque somos como chicle! ¡No más claro! ¡Pero nadie nos traga! ¡Los banditos vagabundos! ¡Sanquen un celdo! ¡Sue llegada! ¡Panacho Salas en la lucha! ¡Anny Mejero! ¡Españí! ¡Pum! ¡Uni dos! ¡Visano Nani! ¡Soto Chapo! ¡El famoso Pácaro Rey! ¡Pelo Roque! ¡Bancha Pizache Cucu! ¡Y los banditos vagabundos! ¡Cucu Cucu 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 Cucu! ¡Pero de po출! ¡Paco! ¡Lleve contigo! ¡Lleve! 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 ¡Panco Cucu 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 Cucu! ¡Is de no a su gajo! ¡Veis del barro de celuco! ¡Y la pagocha! ¡Pero save! ¡Y los banditos vagabundos! ¡Y los banditos vagabundos! ¡En el nuco! Fantoche Perro deportivo Fantoche Andurrigo y tu sabor Pachos morosos Para borras llanas y hernas Para chicha Pachos Puro Tantalum Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Maestro Baites y sonidos Sácate Fantoche Venga la cumbia Fantoche Para chicha Somos una nexa La mejor música saldera Al ritmo de los barrios Fantoche Para machos Y todos los cachetros De tu mamá Contra Grupo Contoche La cumbia Ciencita